En la habitación, con poca luz, su silueta baila Una llama se enciende dentro, mi corazón se arriesga Sus curvas como poesía, un hechizo sensual Estoy perdido en su encanto, no puedo romper el hechizo El deseo se enciende, el incendio fue estar indómito Sus ojos una tempestad, mi razón ahora mutilada Anhelo su toque, una necesidad febril de explorar Anhelando sus labios imploran mis sentidos Rápido, oh rápido, deja que nuestros mundos choquen En el calor del anhelo, donde se esconden los secretos Su piel, un lenzo, mis dedos trazan Una música de lujuria, nuestros corazones abrazan Se mueve con la seda, una revelación sensual Mi respiración se entrecortó, perdida en una dulce intoxicación Su risa, una melodía, resuena en mis venas Estoy ahogando en su esencia, atrapado en las cadenas del amor El deseo se enciende, un incendio fue estar indómito Sus ojos una tempestad, mi razón ahora mutilada Anhelo su toque, una necesidad febril de explorar Anhelando sus labios imploran mis sentidos Rápido, oh rápido, deja que nuestros mundos choquen En el calor del anhelo, donde se esconden los secretos Su piel, un lenzo, mis dedos trazan Una sinfonía de lujuria, nuestros corazones abrazan La luz de la luna derrama secretos Las sombras entrelazan Su aliento sobre mi piel, una señal prohibida Soy un hombre desesperado, perdido en su laberinto Anhelando su toque, perdido en la bruma Rápido, oh rápido, deja que nuestros mundos choquen En el calor del anhelo, donde se esconden los secretos Su piel, un lenzo, mis dedos trazan Una sinfonía de lujuria, nuestros corazones abrazan